¡Ey! ¿Qué dice la muchachada? Y las muchachitas. Como viste en la descripción del video, hoy te traigo los nuevos estilos de Whatsapp femenino. Pero, espera, espera, espera. No te vayas si eres un macho alfa como yo. ¡El macho! Ya que estos temas están tan buenos que hasta yo los quiero en mi celular. Si no, porque puedes encontrar aquí también el estilo de Whatsapp que le gusta a tu novia o a tu crush. Y se lo puedes instalar mientras le hablas del amor. Pero no te vayas a aprovechar de la oportunidad y te pongas a espiar todas sus conversaciones. Además, si se da cuenta, se puede molestar. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? ¡China, pito, pendeja! Lo que sí debes hacer es ver el video hasta el final, para que no tengas problemas en el uso o la instalación. Y además, porque tengo una sorpresa para ti. Y antes de continuar con el video, quisiera aprovechar la oportunidad para desearte que pases unas bonitas fiestas navideñas, con mucho cariño de tu amigo José Matsu. Bueno, no olvides que debes crear una copia de seguridad en tu dispositivo, no en Google Drive, para que puedas recuperar todos tus chats. Y luego, ya puedes desinstalar el Whatsapp normal e instalar este Whatsapp Plus que soporta temas especiales. En el video anterior, ya te expliqué cómo instalar este Whatsapp Plus y cómo usar los temas personalizados que me estás encargando. Y como me leo todos los comentarios, me di cuenta que algunos suscriptores tienen algunas dudas, así que voy a responder alguna de estas preguntas. ¿Siempre hay que actualizar? Bueno, dejemos que respondan los expertos. Pues no, este Whatsapp Plus se actualiza más o menos una vez al mes, pero si lo tienes instalado, te indicará que hay una nueva versión disponible, y cuando gustes lo instalas, con un solo clic. Siguiente pregunta. Y una pregunta. Si tengo el Whatsapp clonado, y borro la app que instalé en la Play Store, ¿el clon se borra? Porfa, es importante, che. Sí se borra. Siguiente pregunta. Es que no puedes tener el clon de una app que ya no está en tu Android. Gracias Robin, pero nadie pidió tu opinión. Siguiente pregunta. ¿Alguien sabe si las notificaciones aparecen como los globitos del Messenger? A ver, esta sí la respondo yo. Para eso, vamos a Plus Setting. Luego, vamos a la opción de Pantalla Principal. Y escogemos Barra Superior. Ahí vamos a encontrar la opción Habilitar historias similares a Instagram. Si las desactivas, ya no saldrán. Y si las activas, las historias se verán en la parte superior de la pantalla principal. Pero, ya instalé los temas que tienes. Pero solo me salen los colores. Y no las imágenes de fondo. ¿Cómo le hago para que me salgan las imágenes, José Matzo? Puede pasar en algunos celulares que al cambiar el estilo, las imágenes no salen. Pero hay que entender primero que hay dos tipos de imágenes. La de fondo de contactos y las de fondo del chat. En la gran mayoría de celulares, las imágenes cargan solas, al momento de cambiar de estilos. Pero si no te carga la del chat, pues la cargamos como se carga el WhatsApp normal. Una vez dentro del chat cualquiera, vamos a Ajustes y escogemos Fondo. Y listo. De hecho, puedes poner el fondo que quieras. Por otro lado, si la que no te carga es la imagen de lista de contactos, debemos ir primero a Plus Setting. Luego, vamos a Universal. Y luego, escogemos la opción Colores. Vamos a Fondo. Y ahí podremos escoger la foto o imagen que quieras. Recuerda que no puedes poner ahí cualquier imagen, ya que puede que los colores de la imagen con el texto hagan que no puedas leer los mensajes o los nombres de los contactos. Para obtener el WhatsApp Plus, te pide código. Ya, esta es mía. No, jamás. Lo que pasa es que has hecho clic en alguna publicidad del Mediafire y puedes estar instalando otro programa. De hecho, en Diciembre hay un fuerte incremento en los anuncios publicitarios, tanto en Mediafire o en Mega. Así que asegúrate que el archivo que estás descargando sea el WhatsApp Plus 9.0, como ves aquí. Igual, mira que el nombre de los temas que descargues sean los cipiados, no ninguna APK. Y no olvides que luego tienes que descomprimirlos para que WhatsApp Plus los pueda reconocer. Bueno, de eso ya hablé en mi último video. Y ahora, un regalote para ti. Si me sigues en TikTok, Trucos WhatsApp, todos los temas que me pidas acá en mi canal de YouTube y también en mi TikTok, los estaré creando con altísima prioridad. Y te cuento que en los próximos días, estaré subiendo los temas de tus películas o series favoritas, también animes y cultura geek. No olvides dejarme un like así de grande y tocarme la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.